Hola, Toño. ¿Qué onda, May? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y de qué tema nos vas a hablar el día de hoy? El tema del día de hoy es sobre la obligación alimentaria. ¡Ay, caray! ¿Y quién tiene la obligación de alimentarnos? Pues mira, es de padres a hijos y de hijos a padres, siempre y cuando los hijos estén estudiando una carrera universitaria y las hijas no se hayan casado y vivan honestamente. ¿Y qué pasa cuando te casas, tienes una pareja o te divorcias? Pues entonces se convierte en obligación cuando tu pareja o expareja se encuentra inhabilitada para trabajar, pero igual siempre y cuando no se haya casado o viva con otra persona. ¿Y el Estado qué hace? Bueno, a él le corresponde alimentar a los menores, a los mayores incapacitados, a los enfermos de gravedad y a los ancianos, siempre y cuando no haya una persona que se pueda ser responsable de ellos. Pero bueno, mejor escucha el programa, ¿va? Ya, Maggie, mejor paga, pero le va a dar y ahorita entramos al aire. Ok. ¡Gracias!